Antes más de lo que esperaba este recibimiento, agradecido totalmente y bueno, como en algún momento lo dijo él, ustedes tienen que ser los herederos de las medallas olímpicas, hoy pudimos traer gracias a Dios. Y bueno, creo que todavía esto sigue para más, vamos a ir en busca de más logros, de títulos mundiales, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, así que nuestra preparación va para mucho más, vamos a ir en busca para seguir representando corrientes, seguir representando a la Argentina, lo mejor que podamos hacerlo. Ya hablaste en distintos medios que estás preparado para lo que va a ser el Mundial de Taekwondo en México, en 2013. Seguro, sabemos que vamos a ser un rival muy observado, en donde vamos a tener que trabajar duro todo este tiempo, porque obviamente que no van a estudiar, van a querer ganar, no vamos a ser el rival a vencer. Y bueno, pero queremos hacerlo, queremos conseguir esa medalla en ese Mundial, que es la medalla que me está faltando. ¿Te imaginaste unos años atrás cuando lo recibías a Camago Espinola, que vos estarías hoy aquí? Y mirá, en ese momento lo soñé, en ese momento me había recién propuesto de que quería ser como él y que quería ser un medallista olímpico, siempre soñé con la de oro y bueno, a la edad de 25 años se me dio.